Armados con martillos, serruchos y otras herramientas de construcción, las cinco familias que perdieron sus tejabanes en un incendio, en la víspera de Navidad, comenzaron a levantar nuevamente sus hogares. La solidaridad que caracteriza a los regiomontanos en hechos como este, se puso nuevamente en evidencia, después de que hiciera llegar su ayuda a estas familias, de la Colonia Torres de Guadalupe en el municipio de García. Para mí es una Navidad feliz más que nada, porque lo que rescaté son mis niños. Los materiales solo puedo recuperar en cualquier, poco a poco, ¿verdad? Y una vida, pues fácilmente no se recupera. Es mejor una vida que las cosas materiales, pero también por el momento hacen falta, ¿verdad? Porque pañales y leche, a mi nuera acaban de comprar todos sus, viene sus dos niños, se le queman sus colchones. Bendito sea Dios que nos dé el pie y que nos dé fuerzas para salir adelante nuevamente, para volver a construir nuestro hogar para mis hijos. Aunque no aceptaron ser llevados a un albergue habilitado por el municipio, las autoridades locales han permanecido en este lugar para el apoyo de los afectados. Ayer estuvieron llegando particulares asociaciones civiles, de las cuales trajeron ropa para los niños, ropa para las personas, comida, juguetes. Entonces, afortunadamente ha habido muy buena respuesta de la comunidad. Dependerá de la ayuda que reciban de autoridades y la población en general, el que estas familias puedan en breve levantar sus humildes viviendas. Con imágenes de Juan César Martínez. Ángel Giner, Noticieros Televisa.